Yo se olvidó como se llama, pero ahorita recuerdo, déjame pego tantito en la cabeza y me llega la sabiduría. Pero bueno, para mi amigo este... David Tejas. Vámonos rápidamente, el tema dedicado para la señora Lupita Carlón Salazar, que dice que la ama hasta la madre España. ¿Cómo no? Pues nos vamos. El tema nos dice y suena así. Suena así. Para Lupita Carlón, esta mañana. Sí señora, que va. Dice. Qué bonitos ojos que son. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren tirar, pero si tu amostejas, pero si tu amostejas, ni siquiera parla de a. Para Lina Salerosa, besa tus labios, quisiera ver. Santos labios, quisiera ver. Cháquenle señora Mabel Pérez. Cháquenle otra vez, por favor. Muchísimas gracias por el detalle. Qué bonitos ojos tienes. Y está para Lupita Carlón. Y está para Lupita Carlón. ¡Lina Salerosa! Besa tus labios, quisiera. Besa tus labios, quisiera. Malagueña Salerosa. Y la sí, cariña hermosa. ¡Aplausos! Gracias por la canción, estaba dedicada para el revista Carlón de parte de David Texas Y en Los Ángeles, California Que bonitos ojos, tus ojos Malagueña, justo a Dios quisiera besar Malagueña Llegó mi carranito de Tropicasa Buenos días, mira Mi carranito de Tropicasa Que bonitos ojos tienen para Lupita Carlón Aparte de su enamorado, el David Mil Amores Para que vengan a la locura Y quisiera besar Malagueña Cuarto marcado de una rosa Pero brindan tan hermosa Que niña Salerosa ¡Y ole! Yo no entiendo por qué Tus ojos no me quieren mirar Yo no entiendo por qué Si me miraran esos ojos Suspiraría por qué No das esta mañanota para mi carrerota El Chapunín de la 25 Tus ojos no me quieren mirar Y ya eres hija de la chilindrina Ah, perdón Y ya eres lentes duendes Ah, me sacaron Compadrito Tiki, aquí va Qué bonitos ojos tienes Malaqueña Justa Dios quisiera besar Malaqueña Y ya eres lentes duendes Quisiera Malaqueña Malaqueña Compadrito, buenos días Que le estés pasando bien